¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 80 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seger, quien aún se encuentra en la joyería con Iqbal. Ella intenta hacerle algún tipo de conversación y le pregunta en qué momento fue que empezaron a enamorarse con Yaman. Seger responde que eso no lo sabe, solo sucedió sin darse cuenta. Ella nota que hay un hombre que entra a la joyería vendiendo unos hermosos bolígrafos. Seger se acerca y encuentra uno perfecto para Yaman. Ella dice que lo comprará y toma su billetera. Iqbal teme que Seger se dé cuenta de que no está la tarjeta antes de lo que pensaba. Yaman está en su oficina, en la mansión, hablando con Nedim cuando comienza a recibir varias notificaciones del banco. Él se da cuenta de todos los pagos que se han hecho por cifras muy grandes. Nedim le pregunta si todo está bien y él responde que le dio una tarjeta a Seger para comprar algunas cosas, aunque le parece un poco extraño. Yaman sigue conversando con Nedim. Seger no se da cuenta de que la tarjeta no está en su billetera y paga el bolígrafo con efectivo. Luego Sujal le envía un mensaje a Iqbal avisándole que ya compró el oro. Iqbal recibe el vestido que estaba esperando y le dice a Seger que ya pueden salir de la joyería. Unas horas después, Seger entra a la oficina de Yaman y le dice que ha ido para entregarle un regalo y devolverle su tarjeta. Yaman abre la caja y después de ver el bolígrafo le agradece. Seger le dice que tal vez no es suficiente para agradecerle por lo que él ha hecho por ella y Yusuf, pero creyó que sería de su gusto. Yaman responde que desde ahora la usará solo para algo importante. Seger le muestra los pendientes que compró y Yaman le pregunta si no compró nada más. Ella responde que no. Yaman revisa los mensajes en su celular y dice que debe haber un error. Seger le pregunta a qué se refiere y mira los mensajes por ella misma. Ella revisa su bolso completo, pero no encuentra la tarjeta. Luego comienza a llorar, pues ve que en total se gastaron de la tarjeta 300.000 liras, lo cual es demasiado. Ella le promete a Yaman que comenzará a trabajar para pagarle todo ese monto. Él le pide que se calme y dice que llamará al banco para saber qué fue lo que pasó. Iqbal está con Sujal celebrando su plan y le dice que si Selim sigue sus instrucciones, en pocos días ellas tendrán todo lo que quieran. Solo deben esperar. Ella recibe una llamada de Selim, quien le dice que invitará a salir a Seger lo más pronto posible. Iqbal responde que está bien, ya que todo su plan no servirá de nada si no tienen esa cita. Adalet intenta llevarle algo de cenar a la habitación a Seger por orden de Yaman, pero Seger le dice que no quiere nada y que por favor la deje sola. Ella aún está llorando por lo ocurrido. Yaman decide ser él quien toca la puerta y Seger abre. Él le pide que deje de lamentarse por algo que no ha hecho, pero para ella no es tan fácil. Ambos toman asiento y Yaman le dice que hubo una época en que él no tenía dinero. Comió solo pan por muchos días y cuando comenzó a hacer dinero se dio cuenta de que no era tan valioso. Por ejemplo, la mansión, aunque estuviera hecha de oro, no valdría si no estuviera la voz de Yusuf y su presencia. Sus bienes no valen si su hermano está mal. Yaman saca un pequeño cofre y le muestra un brazalete hermoso. Él le dice que no importa lo caro que sean las cosas, todo se puede reponer. Pero si su futura esposa lleva eso en su mano, tendrá un valor especial y si lo llegara a perder, no se molestaría por el dinero, sino porque creería que no valora lo que él le regala. Yaman toma el brazalete y lo pone en la mano de Seger. Ella repite que no la merece y que se ve muy costosa, pero Yaman insiste. Él se lo pone y le dice que será la esposa de Yaman Kirimli. Todo lo de él es de ella. No vale que derrame ni una sola de sus lágrimas. Ambos se miran fijamente. Mientras tanto, vemos que en la comisaría, Ibrahim se ha desmayado porque ha decidido no comer nada y hacer ejercicio. Kara intenta despertarlo hasta que finalmente abre los ojos. Ella le dice que eso le pasa por no comer y tomar solo agua de color verde. Kirby le pide que tome una bebida para recuperarse y Kara contesta una llamada. Ibrahim dice que al parecer estar a dieta no está funcionando y se le ocurre llegar a la oficina al día siguiente como otro tipo de persona que le pueda gustar a Kara. A la mañana siguiente, Seger baja a desayunar con Yusuf y todos están en la mesa. Silla le pide que se sienten donde está él, ya que es la futura esposa de Yaman y debe estar al lado izquierdo de su esposo, igual que su corazón. Seger, un poco tímida, le agradece y cambian de lugares. Esto no le gusta nada a Sujal e Iqbal, quien al ver la pulsera de Seger le dice que esa es una pieza única e invaluable. Seger dice que ha sido un regalo muy especial. Sujal no soporta presenciar esto y se pone de pie para irse a la empresa. Jenger le pregunta a Yaman si sería posible que hoy se pasen todas las pertenencias de Seger a su habitación. Esto no le conviene a Iqbal, pero Yaman responde que sí, ya que queda muy poco tiempo para la boda. Seger se pone muy nerviosa. Después de desayunar, Iqbal sube a la habitación y llama a Selim. Ella le dice que el plan debe llevarse a cabo hoy. Debe asegurarse de crear un ambiente romántico y que se vean como un par de amantes enamorados. Tampoco debe olvidar llevar el maletín con el dinero. Ella enviará un fotógrafo, por lo que todo debe salir perfecto. Selim dice que está bien y cuelga la llamada. Adalet y Neslihan están arreglando las cosas de Seger en la habitación de Yaman. Adalet le pregunta a Seger en qué lado de la cama dormirá y Yaman al entrar responde que al lado izquierdo, ya que de ese lado entra el sol en las mañanas y le hará bien. Luego les pide que los deje solos y toma asiento con Seger. Él le dice que aunque su matrimonio sea una formalidad, deben cumplir con todas estas cosas para demostrar su veracidad. Puede relajarse, pues como le dijo, todo lo de él le pertenece. Seger responde que tiene razón y se retira al baño por un momento para mojarse la cara, ya que este asunto de dormir con Yaman la pone nerviosa. Yaman le entrega una toalla para secarse y le dice que ha puesto allí todos los artículos de ella. Todo debe percibirse como si estuvieran conviviendo realmente juntos en una sola habitación. Seger dice que está bien. Ellos siguen acomodando su ropa juntos y Seger recibe una llamada de Selim, quien le dice que necesita que vaya esta noche a cenar con él y Nadire, pues se irá por un tiempo a su ciudad natal y quisiera despedirse. Seger acepta y le informa esto a Yaman. Él le dice que puede ir sin problemas. Seger se retira. El capítulo termina con Ibrahim en la comisaría. El día de hoy, él ha llegado con un traje elegante y ha tenido una actitud seria y un poco odiosa con todos. Kara incluso le ha preguntado el porqué de ese comportamiento, pero Ibrahim responde de forma cortante. Ali se acerca a él y le pregunta por qué está haciendo todo esto. Ibrahim responde que todo lo hace por Kara y para verse mucho más atractivo para ella. Ali le pregunta, ¿qué hará si ella se enamora? ¿Actuar por siempre? Ali solo responde que le importa la felicidad de ella y ha encontrado una parte oculta de sí mismo que no conocía. Ali solo lo mira con burla y sigue trabajando. Gracias.